Y en duelo de equipos tucumanos por el torneo del Interior B, Natación y Gimnasia derrotó a Long Tenis por 32 a 17 y dio un paso fundamental, buscando la clasificación en el marco de esta jornada número 3. Al término del partido, los destacados de la cancha, César Rivadeneira por Natación y el capitán de Long Tenis, Mariano Bustamante, en estas notas. Sabíamos que arrancó la semana y iba a ser un partido durísimo, nosotros veníamos de una victoria y estos partidos, estos clásicos, se los ganan por los detalles. Si bien a nosotros se nos abrió en el segundo tiempo, hasta 10, 15 minutos era palo a palo y corría mucho viento, entonces era medio impreciso el partido, muchos nocones. Pero bueno, gracias a Dios la intensidad del equipo hizo que nos llevemos los puntos hoy. ¿El clima influyó en el partido o ustedes hicieron lo suyo y Long Tenis se quedó un poco? No, si bien estaba muy pesado para jugar, al principio te sentías un tanto ahogado, pero después yo creo que al pasar los minutos y todo lo demás, la adrenalina misma hace que entre en el ritmo de juego y que ha sido muy, muy, muy alto. Pero bueno, algunos pasajes, alguna desconcentración hace que estos partidos se pierdan y bueno, por suerte quedó para nosotros. Es una vuelta de páginas, sabíamos que no nos podíamos quedar con el primer partido del torneo, así que son todos rivales muy difíciles, son todos directos, o sea, perder un partido y ya comenzar con la calculadora, así que bueno, lo importante es ganar y hoy se ganó frente a un clásico rival, así que, así que bueno, seguimos ahí prendidos. ¿A qué tal la estación? No, no, queremos pasito a paso y después vamos viendo, pero el objetivo está. Bueno, creo que son partidos duros, es un torneo duro, como he dicho la semana pasada, creo que por ahí volvimos a cometer los mismos errores. Tuvimos unos buenos 50, 60 minutos y al final se nos termina escapando. ¿Cree que eso es un poco de concentración? Bueno, creo que hay que seguir laburando, venimos teniendo buena semana, hay que redoblar la apuesta y apunta a eso, a jugar los 80 minutos. Y bueno, ¿cómo van a encarar el próximo partido? Por suerte tenemos una revancha contra el mismo equipo en otra casa, así que vamos a ganar ese partido.